Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y estas son las tradiciones de mi pueblo Y suéltame el dorito del parador Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y suénale, y suénale... Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y esta es la reina de los unes, la banda chila en la chapa, la de los otros de la cruz Y bailele, bailele viejo Compa Rubén Gordillo Para toda la racita de San Marcos viejo Y nos vamos, hasta Guanajuato, Michoacán, Zacatecas Y este de compita Canelo Zapatelle, 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 viejo Que bonito, que bonito Y ahí le va compita Claro que no se me olvida Eche el ejército ahí Ay, ay, ay Vámonos recio ya Y como debe de ser Música Y ahí le va compadre Música 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 Y ahí le va compadre Desde la tierra del sol Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video